Música Somos gente de campo, el miedo no puede cambiar nuestra naturaleza. Por más difícil que parezca el camino, siempre hay que dar el primer paso. Todo esto se debe en realidad, es gracias a la predisposición de querer ayudar y ser parte de todo este cambio. No vamos a decaer, vamos a levantarnos ahora con más fuerza que nunca. No habrá fuerza que nos detenga en ese impulso grandioso de hacer la ciudad que nos merecemos. Que ese desastre que hemos vivido nos sirva para construir un mundo mejor, un lugar mejor, una familia mejor. Música 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 Música